¿Viste cómo se largó? Tremendo Tremendo Bueno Para hacer el primer ensayo estaba bastante bien Sí, por lo menos hoy el que se olvidó la letra fuiste vos, no yo Qué año difícil este, ¿eh? Un año raro, difícil La verdad que la canción que compusiste no puede venir mejor para todo lo que... Por lo menos yo me siento súper identificada con la letra, con todo El año que se detuvo el tiempo ¿La hacemos? Dale, dale, vamos a hacerlo He sentido la tristeza que jamás sentí He extrañado hasta la gente que no conocí He visto como la vida se va en un momento El año que se detuvo el tiempo He llorado como nunca, yo jamás lloré He rezado por aquello que nunca recé He luchado con la angustia y los pensamientos El año que se detuvo el tiempo Y aunque todo pasará Y aunque vamos a seguir Algo tiene que cambiar Algo tiene que servir Y aunque todo pasará Esto nos tiene que unir Por aquellos que no están Y no, no pudimos despedir He sentido todo el miedo que jamás sentí He sufrido la amargura de lo que perdí He cargado la impotencia de lo que no entiendo El año que se detuvo el tiempo Y aunque todo pasará Y aunque vamos a seguir Algo tiene que cambiar Algo tiene que servir Y aunque todo pasará Esto nos tiene que unir Por aquellos que no están Y no, no pudimos despedir El año que se detuvo el tiempo 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 Gracias.